Uh, 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 are you ready or nah? Por la forma en que tú, por la forma en que tú me miras, baby, tú eres tú Y eso es lo que a mí me inspira, tú eres clase aparte Y eso es lo que me gusta, si el problema arde La bebé mía no se asusta, ella quiere siempre conmigo Y yo siempre con ella, que Dios bendiga este destino Que estoy viviendo con ella, es que contigo yo quiero estar siempre Quizás más de mil enero, quizás más de mil diciembre Contigo quiero todo Baby, yo no sé si tú me entiendes, pero Que te quede claro que te amo como una higüe puta 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 Flaca Lo que siento por ti y te juro que mami nadie lo paga Ey, estos negros saben que tu culo donde sea se destaca Ey, por eso me compro una pistola mami tú sabes por si acá Ey, que lo mío mío no me gusta que nadie lo toque Que se forme al lío Que tienen que saber que tus sentimientos toditos son míos Ey, te estás, oh go Todo, todo, todo eso es mío Todito eso es mío Ey, por la forma en que tú, por la forma en que tú me miras Baby tú eres tú, eso es lo que a mí me inspira Tú eres clase aparte y eso es lo que me gusta Si el problema es arte, la bebé mía no se asusta Ella quiere siempre conmigo y yo siempre con ella Que Dios bendiga este destino que estoy viviendo con ella Baby yo no sé si tú me entiendes pero Que te quede claro que te amo como un hijueputa Como un hijueputa Como un hijueputa Como un hijueputa Que te quede claro que te amo como un hijueputa Que te quede claro que te amo como un hijueputa No, 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 no Gracias.